Bueno, ya estamos los tres, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a homogenizar un poco lo que se está cargando en las páginas que estamos armando. Entonces, la última vez quedamos en cómo se arma una página de estas, ¿no? Hasta ahí sí nos quedamos, o sea, hasta ahí todos están bien. Ok. Pues lo que tenemos que hacer entonces, por ejemplo, ahorita acabo de abrir uno de los archivos de Rubén, es este. Entonces lo que podemos hacer es para comenzar, digamos, desde el principio y para unificar y que todos vayamos más o menos de manera similar, el título lo vamos a colocar en una página independiente donde se muestra el trabajo. Vamos acá y toque generar una nueva página. Y ahora pedir el nombre, pues en el nombre le pongo justamente el título del trabajo, hasta donde llegue. Si se dan cuenta, no abarca todo. Bueno, lo puedo dejar hasta acá. Este título, para que no esté tan así escandaloso lo vamos a poner en encabezado así ya está digamos más más fácil de de leer vamos a poner en negritas pero aquí abajo vamos a comenzar con el texto directamente yo le puedo dar copiar y me va a copiar el título que yo que yo tengo también lo vamos a dar encabezado y inmediatamente abajo pues ya puede venir el nombre de ustedes en este caso este trabajo es de Rubén para que se note que es un trabajo que le podemos poner estudiante y aquí le podemos poner 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 y conservar su estilo pues lo podemos hacer en inclusiva y yo creo que aquí también hay que poner el sitio de adscripción si me recuerdas Rubén ¿Cómo se llama tu universidad? Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Ok 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 ya tenemos los datos iniciales ahora ya podemos poner el texto del trabajo el texto del trabajo el texto de aquí con un clic digamos en esta parte blanca y le doy copiar y entonces ya me aparece digamos todo el texto ustedes pueden adornar el trabajo como quieran a lo mejor aquí le pueden poner un subtítulo no sé depende de lo que estén trabajando aquí como no hay nada lo voy a respetar y no le voy a poner nada entonces bajan la referencia siempre les recomiendo que las pongan aparte entonces las vamos a copiar voy a dejar esta parte digamos independiente y aquí le vamos a dar pegar entonces ya tengo mis referencias digamos independientes al texto y algo que podemos hacer es que como como acá está citando esto seguramente lo bajaste de Reshergate ¿verdad? porque hubo un relajo en la revista y al principio salió así en Reshergate o sea no es que salió así sino que así se cargó y yo lo cargué así pero después la revista tuvo una reestructuración y en realidad es uno eso le dieron otra porción al artículo y es uno a diez entonces lo que podemos hacer para adornar un poco más el trabajo y que quede más validado es ir a alianzas y tendencias pero la revista oficial podemos llegar desde acá le damos a la página principal y nos podemos venir todavía está en construcción por eso no están todos pero si está le damos a la cita de iBanco copiamos el link regresamos a nuestra página que estamos transcribiendo marcamos ya que marqué le doy aquí en este icono que dice insertar enlace insertar enlace y aquí donde dice enlace en esta parte ahí voy a copiar el vínculo le voy a decir aplicar y entonces me cambia automáticamente el estilo de redacción ya aparece con el vínculo lo mismo puedo hacer con este mecanismo de estimulación de otra manera lo que voy a hacer copio el título voy a hacer mi búsqueda del vínculo voy a pegar aquí está el de ResearchGate pero me voy a ir al validado que es el de biológicas donde fue publicado la revista donde fue publicado entonces aquí está el artículo ahí se puede bajar el pdf entonces copio el vínculo una vez que ya copié el vínculo a mi página nuevamente copio esta parte y ya que la copié le doy acá hacer vínculo insertar enlace le doy copiar y le doy aplicar entonces ya tengo los dos vínculos y con cualquier cosa que yo quiera hacer igual podría ser sobre el texto vamos a ver si en el texto estoy citando algo como si aquí es 30 días aquí no veo ningún vínculo pero si lo hubiera pues digamos copio marco digamos si aquí hubiera un vínculo marco le doy acá vincular y copio el vínculo y me va a quedar también con una letra diferente cuando ya estoy seguro que ya está listo entonces le digo publicar como son principiantes nos está preguntando bueno esto no existía pero ahora va a quedar así entonces le decimos sí sí me gusta publicar una vez que ya está publicado entonces digamos ya tienen la versión que se le llama html ya si yo le digo ir a ver el sitio publicado acá ver el sitio publicado pues ya me aparece la versión html de mi trabajo y además este este digamos link yo ya lo puedo compartir en este caso por ejemplo lo puedo compartir con ustedes para que lo puedan ver y entonces ya van a poder entrar desde ese link ya van a poder entrar al trabajo pero pues para hacerlo todavía más más padre para que ustedes también activen conocimiento de esto lo que vamos a hacer es transformar este archivo Word que tenemos aquí lo vamos a transformar a PDF entonces podemos decir y guardar como en este PC vamos a dar la misma ubicación que es aquí no queda ni indicada ni ciencias en este caso es de Rubén y aquí donde está Word ahorita no queremos alta calidad así que directamente le podemos dar PDF si quisiéramos alta calidad necesitaríamos un programa especial que nos convierta a PDF entonces digamos ya quedó convertido el trabajo a PDF claro aquí faltó poner profesor estudiante eso lo completa no es para propósitos de enseñanza entonces ya tengo el PDF voy a salirlo aquí y entonces me regreso aquí donde estoy editando voy a quitar esto para que no lo meta arriba lo estamos editando me puede venir hasta la parte de abajo me faltó comentar algo hay varias maneras de insertar el PDF aquí entonces vamos a ver la primera me vengo aquí a mi a mi Google Drive si no saben cómo entro Google Drive es muy fácil digamos que abro una página nueva y en la parte de aquí acuérdense que deben de tener una cuenta Gmail activa entonces ya están en esta parte bajan y pues buscan al icono de Drive entonces ahí en el icono de Drive van a abrir ya estamos en Drive yo aquí lo tengo desorganizado porque es una página un poco de enseñanza una carpeta nueva y en esa carpeta a lo mejor pongo Trabajos de Rubén le pongo ahora mi carpeta nueva aquí está Trabajos de Rubén y aquí pues subo mi PDF entonces vamos aquí en Rubén en la carpeta de la computadora tomo el PDF que acabo de crear hace un momento y lo paso a esta parte a la parte donde está Drive ya lo tengo aquí acuérdense que cada vez que hagan una carpeta si se trata de compartir tienen que seleccionar la carpeta y aquí donde dice icono pueden decir el icono de compartir acá o bien aquí con botón derecho del mouse le dicen compartir y entonces le dicen no pues es que este no no es como lo quiero y entonces en lugar de que esté restringido le ponen a cualquier persona puede ver el enlace y le ponen listo y aparece aquí un icono definito como una personita significa que todo lo que está aquí adentro de la carpeta ya se puede visualizar por los demás entonces esto ya puede ser visualizado entonces si le dan clic al pdf no no aquí no aparece pero vamos a irnos directo a nuestra página entonces una primera manera de insertar el pdf es que vienen aquí a esta parte donde dice insertar y pues aquí donde dice insertar le dicen desde drive y a la hora que le dan insertar entonces les pregunta dónde pues dicen en este caso desde el trabajo de rued le ponemos insertar y entonces ya está aquí el trabajo insertado lo pueden dejar así la persona que lo quiera bajar pues le puede dar desde el vínculo o lo pueden hacer digamos un poco más pequeño que se vea el texto en pdf bueno me gusta acceder bien la primera hoja podría ser así en el centro ya tengo digamos el pdf insertado por ejemplo yo puedo decirle si lo quiero con algún color me puedo venir a imágenes puedo seleccionar imagen y les recomiendo que seleccionen solamente las imágenes de acá porque son las que están libres o que ustedes generen sus propias imágenes resulta que aquí también pueden darle buscar y pueden buscar no sé el problema de acá es que muchas de las imágenes si las imágenes de mostrar pueden reutilizarse con modificaciones para fines comerciales entonces pues tendrían que modificar las imágenes para que ustedes las puedan utilizar y no haya problemas por ejemplo si yo selecciono esta aquí abajo dice que está por commons wikimedia org el caso es que tenían que entrar a cada imagen y ver si es permisible que ustedes la pueden cargar tal vez no más como para que vean que se puede cargar le doy seleccionar y aparece la imagen en la parte trasera pero insisto yo prefiero que sean fotos propias de ustedes entonces si fueran fotos propias en donde dice imagen le dicen subir y pues por ejemplo aquí están todas mis imágenes en mi caso son propias le voy a poner por ejemplo este entonces ya tengo una imagen que no va a generar ningún problema en el futuro entonces ya tengo el texto en htlm también tengo mi pdf porque alguien lo quisiera bajar y le digo publicar hace estos cambios de biotecí técnica y entonces si ahora nos venimos al vínculo que les acabo de compartir y aquí nos abrí aparecen en automático ya los cambios que realizamos digamos que para no hacerlos más lío así es como pienso que podrían hacer los trabajos darle un ambiente htlm y darle un ambiente en pdf entonces por supuesto cada trabajo cada quien tiene su propia forma de hacer sus resúmenes lo pueden adornar tanto como quieran de tal suerte que son parte de la experiencia que en este digamos que en esta sesión de la academia mexicana de ciencias pues pueden ustedes aprender me voy a regresar otra vez a donde estoy editando por ejemplo acá podríamos darle también un fondo si quisiéramos vamos a seleccionar la imagen o bien le puedo dar el fondo que nos recomienda el sistema por ejemplo énfasis 1 y énfasis 2 le doy énfasis 2 me aparece esta forma en mi caso le doy énfasis 1 me aparece ya no de color blanco es un color un poco más como no sé más hacia cremita no sé exactamente cómo escribirlo obvión subo otra vez desde desde mis imágenes subo algo que que pudiera gustarme por ejemplo yo pongo no me gustó porque pierdo ah bueno ya me lo cambió perfecto puse un rosa en fin ustedes le van a dar las características como como mejor les guste y le al final acuérdense cada vez que hacen los cambios no se van a poder reflejar hasta que ustedes le digan publicar una vez que ya publicaron entonces ya digamos está terminada la construcción de su primer trabajo y pasarían a construir su segundo trabajo y para construir su segundo trabajo simplemente le van a dar clic a a páginas nuevamente aquí le van a decir hacer una nueva página y nuevamente comenzamos como ya lo acabamos de hacer en este caso yo ya no lo voy a hacer solamente para para mostrarles que que se pueden seguir generando páginas páginas y cada página pues puede ser un trabajo independiente entonces lo dejo hasta aquí alguna pregunta la plática de ayer todavía no la he editado y por eso no la subí apenas la voy a editar para que la tengan todos y pues esta pequeña charla pues también la editamos con el objetivo de que si se les olvidó algo se lo puedan tener digamos presente ¿vale? acuérdense que de todos modos ustedes no me van a estar digamos compartiendo cada trabajo ustedes con que me compartan el link de su página principal bueno no cuando están editando sino acuérdense que le tienen que decir ver el sitio publicado y ahora sí aquí aparece la palabra principal esto es lo que me van a compartir lo van a copiar y me lo van a compartir y yo voy a ir viendo sus progresos una cosa importante y ahora vamos a ver es que van a insertar un diálogo de comentarios mejor de una vez lo vemos ¿les parece? entonces porque bueno para mí es importante esta parte de 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 que cada sitio tenga un sitio de diálogo porque ahí yo les puedo dar recomendaciones y pues en las recomendaciones ustedes pueden ir modificando y mejorando la página en dado caso o ustedes mismos o sea como se va a compartir para todos ustedes mismos pueden dar recomendaciones y esas recomendaciones ya son libres de considerarlas o no considerarlas pero para insertar ese ese cuadro de diálogo lo que hacemos es podemos irnos a nuestro drive y aquí en el drive y aquí en el drive voy a volver a mi unidad podemos generar no pues podría ser ahí mismo en el donde están sus trabajos aquí también pueden ir generando subcarpetas para cada trabajo para que no se digamos no se confundan uno con otro y eso conviene desde el principio para que no tengan que estar cambiando de ubicación porque si cambian de ubicación esto les va a afectar directamente al link que se ha puesto acá entonces una recomendación es que una vez que generen algo ya no lo cambien de ubicación porque si no se distorsiona todo lo que hay aquí y aparece en errores a la hora de querer navegar es el famoso error 404 que aparece en muchas páginas o en distintos urls entonces acá pues lo que lo que se hace es por aquí tenemos por ejemplo documentos de google y hay una cosa que se llama formularios que le van a dar clic a un formulario crear en una carpeta compartida y preguntarle podemos poner crear y compartir y entonces en este formulario lo primero que tienen que hacer es el título entonces yo por ejemplo podría poner ya sea que hagan un formulario general para su página principal o un formulario para cada para cada uno de los trabajos entonces sería cosa de ponernos de acuerdo ustedes que consideran un formulario global o un formulario para para cada trabajo ok entonces en este caso le vamos a poner las observaciones el nombre del trabajo formulario bueno lo podemos decir trabajo 1 de rubén yo esto nomás le estoy poniendo así ustedes le ponen una clave o algo que tenga que ver con el título entonces ya tengo aquí le puedo dar una descripción ya tengo el título le puedo dar una descripción breve que significa podríamos poner comparte aquí los comentarios este trabajo entonces comienza mi pregunta pues por ejemplo la primera pregunta es yo por ejemplo si compartiera esto pues me interesaría saber quien me está escribiendo entonces pondría nombre nombre y en automático se puso una respuesta corta me parece bien para que tengan la oportunidad de poner respuesta corta aquí yo le pongo si es obligatorio o no yo en mi caso le voy a decir que sea obligatorio y una vez que ya está esta parte le digo añadir pregunta y algo que yo puedo poner también es el email me dice que me puedo habilitar la configuración de recopilación de correos electrónicos se capturarán en este formulario ok ya le puse nombre y aquí pues le puedo poner comentarios y ya en comentarios pues se puso en automático el párrafo porque como es un sistema inteligente pues ya más o menos sabe lo que tiene que hacer le digo que sea obligatorio pero quiero que este esté abajo entonces ya aquí van a poder escribir sus comentarios pero además pues a lo mejor le quiero dar chance que sea quien me comente insertar archivo o decir pdf o sea la mejor quien me comenta quiere compartirme algo y entonces ya puede ser que sea pdf o en general un archivo entonces aquí cuando me dice varias opciones le pongo subir archivo entonces le digo permitir a los encuestados subir archivos de drive le digo continuar me va a preguntar de cuánto tiene que ser ese archivo y entonces también me pregunta permitir solo cierto tipo de archivo pues aquí si es conveniente que solo sea cierto tipo de archivo por ejemplo puede ser pdf puede ser un documento word o una imagen y nada más y entonces una vez que está eso pues me dice el tamaño máximo pues si le digo 10 megas y aquí ya no le puedo decir obligatorio porque si le digo obligatorio tienen que forzosamente subir un archivo y a lo mejor yo no quiero que se forzosamente suban un archivo solamente si es necesario y entonces estaría listo estaría listo voy a utilizar un archivo puedes subir un archivo si es necesario ya te lo listo comentario puedes subir un archivo si es necesario nombre y teóricamente está listo está listo ahora me voy a respuestas y en respuestas pues le tengo que decir aquí crear hoja de cálculo seleccionar no crea el cálculo crea y en automático me ponen lo que lo que va a tener el comentario yo aquí a esta hoja de cálculo para que se vea bien puedo digamos correr esta parte para cuando lo lea lo lea yo en el futuro no no se me haga muy difícil por ejemplo el comentario le tengo que dar un espacio grande porque aquí van a escribir el comentario entonces lo quiero ver bien y aquí pues no me va a venir un vínculo que no hay tanto todavía lo más importante va a ser aquí comentarios y aquí pues le tengo que dar compartir cualquier persona con el enlace listo y ya está lista digamos la página para ser insertada yo ahora te voy a dar a compartir ok enlace voy a venir a mi página que estoy creando le voy a dar insertar y ahí voy a poner el vínculo le voy a insertar este es el formulario de respuestas pero tengo que meter también el formulario de preguntas aquí el formulario de preguntas entonces yo también aquí le tengo que dar compartir aunque no no encuentro donde darle aquí me dice que si quiero avise por correo electrónico si alguien escribe le digo que sí no 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 si yo aquí le puedo limitar una respuesta pero pero no me conviene porque si después me da otra idea y ya lo limita y no lo limita y no me va a poder despedir entonces parece que ya está listo voy a venirme otra vez a drive y acá con botón derecho le voy a dar compartir si cualquier usuario con internet con este enlace puede ver esto copia el enlace listo le vengo otra vez a mi página y ahora le voy a decir a insertar y le inserto mi formulario este formulario me lo llevo antes de las respuestas puedo poner también en la imagen ya quedo aquí digamos la parte de imagen aquí están aquí son las respuestas y le puedo dar que suba una imagen que alguien acuérdense que también le puedo dar el énfasis ya sea el énfasis 1 o el énfasis 2 entonces ya mi punto de vista ya quedó me gustó entonces le voy a decir publicar ya está publicado y entonces una vez que está publicado ya me puedo venir al link que nosotros compartimos y así es como lo está viendo la gente imagínense que yo leí esto y encontré un error por acá por ejemplo aquí está mal escrito yo hace otro óptico no quedó bien escrito y entonces yo puedo copiar mi frase esta está mal escrito y le quiero avisar a Rubén y entonces le digo relleno a formulario entonces me dice el nombre pues soy Jesús roja aquí no me insertó el correo electrónico recuerdan me faltó algo hice mal no me puse el correo electrónico tengo que cortir esta parte pero aquí en el comentario le voy a decir la redacción de la frase de la frase de la frase euféremente comillado esto si viene y esto envió el yazotrófico el yazotrófico el yazotrófico no quiero enviar el archivo simplemente le digo enviar y entonces ya fue enviado que va a ocurrir como tal en la página si recargamos ya hay un comentario aparece en automático si, si lo inserto bien aparece en automático y ya aparece el comentario entonces yo soy el dueño de la página pues me puedo venir digamos acá también puedo darle a recargar y entonces ya me aparece el comentario me puedo venir a mi formulario de respuestas y en mi formulario de respuestas ya aparece lo que me han comentado yo aquí le puedo dar a ajustar en el formato le doy ajuste de texto ya habíamos leído entonces que había mal algo aparentemente alguien nos pidió corregir esta palabra diosotróficus entonces regresamos a donde estamos editando busco a donde está el error de acuerdo a lo que me están comentando a ver si aquí está diosotrófico ya quedó perfecto a lo mejor aquí me comentaron no sé si aquí darías toda la terminación de las semillas en medio MS son colocadas en una suspensión bacteriana bueno no voy a cortar nada porque se supone que esto es ejemplo más bien esto lo voy a comentar hasta cuando ya vea los trabajos y entonces ya corregí lo que lo que me comentaron y podemos entonces nosotros ubicar y una vez que está publicado pues me regreso a mi formulario y a lo mejor un poco en atención a quien me ha escrito aquí podemos poner respuesta y aquí le ponemos mil gracias el control fue atendido por mencionar aquí también le podemos dar aquí está el texto y listo aquí esta página es muy sensible porque todos los cambios que hagan inmediatamente van a repercutir en en el en la página principal a donde se está publicando por ejemplo para que bueno es cosa que ustedes también jueguen acá pero pueden poner colores para que se vea que ya lo atendieron esto la verdad es que se me fue con botón derecho se me fue como como se hace esa parte ya está el botecito con la gota entonces le ponemos verde y esto ya que a mi significa que lo he atendido me regreso entonces a donde estoy editando me he ido a recargar y entonces ya aparece aquí atendido digamos ya puedo cerrar todo esto me he atendido nuevamente le damos al link para ver como como va lo publicado y ya aparece aquí que está atendido si hubiera otro comentario va a aparecer inmediatamente aquí si no tiene este color significa que no lo he atendido y aquí pues ya aparece diosotrófico y un stick entonces de eso se trata que tengamos como una especie de página web viva y la ventaja de esto es que ustedes puedan poder compartir esto con digamos en el futuro o pueden servir como los enlaces cuando hagan su reporte de todo lo que hicieron en la Academia Mexicana de Ciencias entonces es una forma de tener evidencia de que estuvieron trabajando no solamente digamos con lo que aprendieron sino son páginas que pueden servir como evidencia porque al final esto lo pueden llevar o sea en realidad esto ya es un link digamos que está en la red vamos a ver aquí a explorers otra página que no tiene nada que ver con google y vean que se puede desplegar el trabajo aquí en este caso no me aparece el formulario por una razón no estoy dentro de una página de gmail a lo mejor aquí valdría la pena poner un anuncio para ver el contenido de esta página de forma correcta tiene que tener una página activa de gmail pero que pasaría si yo aquí entro a una cuenta de gmail pues me pregunta a que cuenta quiero entrar yo tenía que elegir una y en ese momento que elija una entonces esto ya se me va a desplegar correctamente ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿no? Gracias.